A gusto soberano de la melancolía, señor de la tristeza, monarca del dolor. Yo sé que se han unido, vuestra musa y la mía, en los nuevos acordes de mi vieja canción. A gusto soberano de la melancolía, señor de la tristeza, monarca del dolor. Reconcentra de luna, vuestra musa y la mía, para que yo termine lo que empezaste y vos. Vuestra música supo, de salones dorados, de alfombras silenciosas, espejos viselados. Supo de cuartos húmedos, de rincones dantescos, donde la tisis prende, sus ansias temblorosas. Subió hasta los austeros, palacios príncipescos, y floreció en las almas, y palpitó en las rosas. Subió hasta los austeros, palacios príncipescos, y floreció en las almas, y palpitó en las rosas. Subió hasta los austero, palacios príncipescos, y floreció en las almas. La ceremonia, porque a los cuatro vientos visteis el corazón. Reconcentra de luna, vuestra musa y la mía, para que yo termine lo que empezasteis vos. Vuestra música supo, de salones dorados, de alfombras silenciosas, de espejos dissenados. Supo de cuartos húmedos, de rincones dantescos, donde latísis perente, sus ansias temblorosas. Sube hasta los austeros, palacios príncipescos, y florecieron las almas, y palpito en las frotas. Sube hasta los austeros, palacios príncipescos, y florecieron las almas. Y florecieron las almas, y palpitó en las rosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.